bueno muchachos bienvenidos a mi canal de youtube al navegador dpr y voy a hacer un grupo de whatsapp ya los pocos suscriptores que tengo los que sean pues voy a hacer un grupo de whatsapp en este vídeo estará el link pero el link de whatsapp que tenga whatsapp pues se podrá unir ponerme todos los comentarios en la descripción dejaré el link de creo que en la descripción no puedo poner los comentarios si en los comentarios estará tú lo que tienes que entre ahí a los comentarios lo busca te metes y te meto a mí de esto a mí a mi grupo y listo pues nada mi gente eso es lo que quería decirle y para que ya ya hice un vídeo de la nueva actualización que tengan cuidado con la nueva actualización ya hay que cojan con carros clonados pues los van a bañar van a bañar aquí esto está bien rarito esto todo bien rarito después van a empezar a bañar pues por ahora si te amas de este grupo el regalo carro de dinero mi gente carro de dinero recuerden que esto todavía es como una beta como una beta para mí esto está bien esto no está bien porque miran aquí bien miren los premium los premium son los de 10.000 pesos los de los de 10.000 de moneda no son los de se está tomando el juego está bujeado para mí está bujeado todo el juego tiene bus tiene buen todos los lados yo busqué otra vez conseguir otro pinche burita en las pinches transmisiones bregando con un pinche carro tiene tiene ventos de otro lado no mames pues si es más realista es más realista pues nada hablaremos todo eso en el de esto cuánto te va que en una semana cuando tienen la actualización cuando la tienen una semana no sé si de tarde a mañana sale mañana pues cuánto te va que estos carros que dicen aquí 500 toitos cuánto te va que van a valer dinero van a valer dinero y son un chorro de carro esto cuando es donde llega llega este 50 y 59 59 está donde no creo que este 20 van a poner 20 carros así gratis de dinero o ponen 10 ponen 20 si ponen este está la que yo quiero estar aquí yo quiero gente quiero la onda esto es una onda quiero comprarla con dinero no quiero como carter mis monedas en eso no ya si tú te vas a gastar las monedas pues te vas a gastar las monedas un carro de de cinco mil de monedas o mira esto esto está mal está mal de esta puerta no vale a mí mi gente esto no vale a mí el car parking uno eso vale bien caro esto debería venir por lo menos cinco mil para nada decirle por el pinche diseño de de power que él debería haberle cinco mil sin cinco y esto también vale cinco mil todo está mal más está en el juego todo está mal en el juego car parking 2 este no sé no sé qué rayos se hicieron ellos si yo fuera el desarrollador yo ponía todo bien casi todos los carros muñon todos los carros feos los ponía de dinero y todos los de arriba que son los que tienen todos los deportivos tengo como dos cosas aquí malo pues los ponía de oro ya este si mira que está bien las bollini audi r r8 ese que tiene la pinche pipa atrás pues lo ponía también de moneda y hay mucho hack hay mucho jaque aquí mucho jaque aquí mi gente mucho jaque pues lo vi hoy hay un montón están poniendo un montón y esa gente todos se van a chingar tengan mucho cuidado con lo que están haciendo que cuando tuvieran la nueva actualización que esté o mi cuenta esté en cero otra vez borren atorito pues nada hablamos allí en 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 el grupo que voy a hacer yo que voy a dejarlo aquí en la descripción yo espero que se unan y allí hablamos todo me explican todo porque vi también un jugador que tiene problemas con las transmisiones y en la transmisión de explicártelo por aquí rápido la transmisión de mi eclipse donde está mi eclipse este de mi eclipse para sí tenía problemas mío tenía problemas eso no son las transmisiones no son las transmisiones no son las transmisiones te voy a explicar rápido son los motores son los motores son los motores yo sólo cambié sólo cambié mi crisis sí yo creo que sólo cambié yo creo que sólo cambié porque tiene ese problemita que tú me hiciste ahorita en el comentario que yo lo vi si yo le cambié, le cambié el motor, te voy a enseñar, yo creo que el descar, el motor es descar se lo cambié o no, como que ahí tiró una explosión a la vez, vamos a chequear si yo se lo cambié, pues en el otro motor pues te tiraba así como expulsiones, carros, la aguja no se mantenía bien, vamos a ver que motor es este si descar, es descar, vamos a probarlo antes de irme, no quería hacerle esto tan largo vamos a probarlo, en recta rapidito para que lo vea este, mi suscriptor lo vea el descar yo creo que no da problema, es en alta, en alta, algunos carros tiran problema con los motores y los transmisiones, no son las transmisiones para mí, para mí son los motores, yo estaba chequeando un montón, vamos a chequear aquí rapidito, te diréme ahorita tiranme, ahí va bastante bien, yo creo que, yo ya sé que transmisión es, yo sé que transmisión, vamos a ver ahí vamos bien, vamos bien, esta transmisión está bien, la transmisión no es el motor aquí está mejor, el carro con el Eclipse, con el motor de Skull, pues funciona mejor que con el otro también, tenía que explicar eso también, ese fallo, y con el Skyland, con el Skyland, pues me dañó tres transmisión y tres motores que se me dañaron, no sé, es como un bus, es como un bus, tú le dabas como para prender y prendía bueno, mi gente, la dejo aquí, yo espero que se unan al grupo y ahí hablamos todos los detalles del juego y como ayudarlo, pues también solo estoy dando carros de dinero, no de oro, no de oro, el oro es para mí para mí, para tuñar mis carros, ya cuando me está aburrido de juego, pues empiezo a regalar carros de oro obligado que ya en una semana tiran la actualización, yo espero que pongan más carros de dinero, y listo y a correr muchachos